Soy Gardenia González y mi sector es Casa Bonita. Me parece muy bien que estén haciendo esta limpieza porque de verdad como ya se viene el fenómeno del niño, nosotros siempre sufrimos de taponamientos, ¿no? Cuando llueve mucho las alcantarillas se resumen, cuando llueve y tenemos mucha dificultad, ¿verdad? Entonces, felicito a la empresa que está haciendo esta labor por nosotros los ciudadanos del sector de Casa Bonita. Nos encontramos en el sector Casa Bonita realizando mantenimiento al sector, en el cual se habían visto ciertas cajas colapsadas y al fenómeno en el que estamos entrando, el fenómeno de niños, estamos haciendo lo que es mantenimiento a este sector.